Bienvenido al episodio 10 y 11. No te pierdas ningún detalle suscribiéndote al canal. Con esto, María comienza su actuación. Agradece a Chado por salvarla. Pero cuando él le dice que debe agradecer a Taro, ella mira a Taro y dice que él estaba espiándola mientras se estaba bañando. Taro jura que no fue intencional y se disculpa. María se ríe y le asegura que solo estaba bromeando. Taro se siente mucho mejor, pero al ver su rostro aterrorizado, se enfada con Yuichi. Al volver a la estación de comida, viendo que su pierna está herida, Taro le da un paseo a cuestas. Después de explicar la situación a Kei, poco después regresa Yuichi. Furioso, ordena a María que venga hacia él. Mirando la cara aterrorizada de María, Taro advierte a Yuichi que se mantenga alejado de ella. Pero cuando se niega y dice que María es su propiedad, Taro está a punto de golpearlo. Pero entonces, María se interpone y advierte a Taro sobre la intención de Yuichi de descalificarlo. Luego, Yuichi agarra el cabello de María y le grita por arruinar su plan. Aunque hay violencia, es dentro del mismo equipo, por lo que no rompe la regla. Taro insiste a María para que cambie de equipo, pero Chado lo detiene. Sospecha que algo está mal en todo esto. Tiene bastante experiencia saliendo con chicas, así que siente que María está actuando. Taro se enfurece y le dice que no quiere escuchar a alguien que vive una vida fácil con el dinero de su padre y se acuesta con chicas. Chado no le gusta nada esto y le dice a Taro que una persona que no ha perdido su virginidad no entenderá cuándo está siendo engañado. Taro agarra la camisa de Chado, pero entonces Kai los detiene y dice que deben preguntarle a su capitán antes de tomar cualquier decisión. Aprovechando esta oportunidad, Yuichi los provoca nuevamente por preguntar a su capitán incluso sobre si proteger a una chica o no. Y como quería, Taro detiene a Kai e insiste en hablar con el capitán por sí mismo. Después de que Kai y Taro se van, Yuichi está contento con el progreso de su plan. Según él, el grupo K no permitirá que María cambie de equipo, pero esto solo hará que Taro cambie de equipo para protegerla. Y una vez que eso suceda, tiene múltiples formas de obtener la ubicación del capitán. 30 minutos después, como planeó Yuichi, el capitán rechaza el cambio y Taro va en contra de sus amigos y decide unirse al grupo C. Incluso después de cambiar, Taro jura que no planea dejar que Yuichi gane y ayudará al grupo K a ganar este juego. En el momento en que Yuichi acepta el cambio, Taro va directamente a atacarlo, pero Yuichi lo contrarresta fácilmente y muestra la diferencia en su fuerza. Después de atarlo, María agradece a Taro por hacer esto por ella, pero le advierte que Yuichi hará todo lo posible para que revele la ubicación del capitán. Incluso si Taro quiere decirlo, no puede porque no sabe la ubicación de su capitán. Yuichi, al escuchar esta conversación, queda en shock. En algún lugar dentro de una cueva, finalmente vemos que el cerebro del grupo K no es su capitán, sino Kai. En la sala de vigilancia, la señora de los grandes melones se ríe al ver la cara confundida de Yuichi. En lugar de llevar a Taro a la cueva, Kai se detuvo a mitad de camino y lo dejó tener una llamada con el capitán. Yuichi no le dio mucha importancia, pero ahora recordando, se da cuenta de que el cerebro es Kai, quien estaba controlando cada movimiento. Llama a Kai diciéndole que ahora sabe su identidad, pero Kai se ríe porque en el momento en que Yuichi llevó a Taro a su grupo, perdió el juego. Kai, el hombre que manipulaba a Yuo desde las sombras, un prodigio que solo decidió jugar este juego porque estaba aburrido. Yui está en pánico, porque esto es lo peor que podía imaginar. Ahora que Taro está en el grupo C, puede atacar a cualquiera en el grupo K, perderán inmediatamente. Lo ha atado, pero ahora tendrían que vigilarlo las 24 horas. Piensa que deberían esconderlo de inmediato, pero luego llegan Chisato y Banri. A la mañana siguiente, cuando María va a orinar, Kai la detiene y le pregunta si es de la administración. Durante los tres días que estuvieron en la celda, les dieron comida basada en el número de miembros calificados. Considerando que el grupo C tenía dos y solo se les dio agua, le resulta difícil ver a un solo miembro sin pasar hambre. María está asombrada de que lo haya descubierto y le pregunta qué necesita. Kai quiere que María traicione al grupo C, incluso sin su ayuda. Kai definitivamente ganarán, pero quiere terminar este juego rápidamente porque se está aburriendo. Y considerando que ella no es una jugadora, al unirse a su equipo, promete mostrarle la cara patética de Yui cuando pierda. María está realmente emocionada. Poco después, Yui recibe una llamada de ella preguntando sobre la ubicación de Tenji. Ella está sola y piensa que puede entregarle la comida sin pensarlo mucho. Le da la ubicación, pero luego ella se la dice a Kai. Yui está devastado al ver esto. Sin perder tiempo, todos van a buscar a Tenji. Después de horas, Tenji recibe una llamada de Kai, quien nuevamente le dice cómo Yui está planeando hacer algo malo. Tenji no se deja engañar y le grita diciendo que confía en Yui. Pero luego Kai entra en la cueva y encuentra a Tenji. Poco después, Manabu declara que el juego ha terminado. Todos se reúnen y el ganador del tercer juego es el grupo C. Todos están en shock. Kai, en pánico, dice que ellos son los que encontraron al ocultador. Es verdad. Sin embargo, esa no es la única forma de ganar. Más temprano en el día, después de que todos se fueron, Yui dejó de fingir y reanudó su plan. Yui llamó al capitán y le dijo que presionara el botón de rendirse. Obviamente, él se negó. Y entonces Yui amenazó con golpear a Taro. El capitán pensó que Yui estaba mintiendo. Incluso cuando Yui siguió golpeando a Taro y el sonido se escuchaba, el capitán no confiaba y pidió tener una llamada con Taro. Pero cuando escuchó la voz vacilante de Taro, el capitán empezó a preocuparse. Yui decidió ir más allá y amenazó con romperle los dedos a Taro. Escuchó de él sobre un próximo torneo y que Taro había practicado mucho para impresionar a su capitán. Pero si no tiene dedos, su juego se acabaría. El capitán estaba furioso. Cuando Yui empezó a contar regresivamente, el capitán todavía pensaba que era mentira. Pero cuando la cuenta llegó a cero, escuchó un ruido de chasquido. Era un ruido similar que nunca podría olvidar. Después de todo, le costó su torneo. El capitán se emocionó y se disculpó con Taro. Y cuando Yui estaba a punto de romper el segundo dedo, el capitán aceptó presionar el botón. En el presente, el capitán se disculpa con todos por presionar el botón. Y sigue golpeando a Yui por lo que le hizo a Taro. Pero Taro lo detiene y revela que fue Yui quien se rompió su propio dedo. En medio de todo esto, Kai está furioso y llama al capitán inútil. Pregunta por qué tiene que perder debido a la estupidez de otra persona. Pero luego Banri, su hermano mayor, llega y lo disciplina. Si el capitán no hubiera presionado el botón, todos habrían perdido el respeto por él. Después de que se van, se revela que desde el principio, Yui sabía que María era de la administración. Para alguien que se suponía que era un estudiante normal atrapado en este juego, ella siguió sus difíciles instrucciones sin ninguna queja. Ahora quiere que le diga a la administración que va a aplastar su organización. Después de que María se va, Tenji está contento de ver que, aunque Yui dijo que destruiría su amistad, no lo hizo. Sabía que Yui es un buen hombre. Sin embargo, esto no es verdad. Si el capitán no hubiera presionado el botón, definitivamente habría roto el dedo de Taro. Por completar la tercera ronda, ambos tienen permitido ir a casa. Pero hasta la cuarta ronda, no se les permite contarle a nadie sobre el juego, o alguien cercano a ellos estará en peligro. Son liberados a la mañana siguiente en algún lugar de un parque. Desde allí van a la escuela y encuentran a Karogi. Ella se emociona y les dice que tanto Sho como She han dejado de asistir a la escuela una semana antes de la finalización de la segunda ronda. Cuando regresaron a la escuela, todos sospechaban que Sho y She eran los que robaron el dinero. En defensa, She estaba a punto de decirles que fue Tenji, pero Sho lo detuvo, ya que de lo contrario hablaría sobre el juego. Para devolver el dinero, She prometió devolverlo con la ayuda de su padre. Sin embargo, después de dos días, el padre de She fue arrestado porque alguien filtró toda su información escandalosa. Y después de eso, todos comenzaron a acosarlo por las acciones de su padre. Sho intentó defenderlo, pero luego ella también dejó de asistir a la escuela. Yui deduce que para obtener el dinero, She probablemente le contó a su padre sobre el juego. Decide ir a la casa de She, y allí ve que She está siendo arrestado por matar a su padre. Cuando She está a punto de decirle algo a Yuichi, el padre de She lo detiene. Y antes de irse, amenaza tanto a Tenji como a Yui de que se mantengan alejados de este asunto si les importa la seguridad de sus seres queridos. En el camino, Karogi los alcanza y les pregunta por She, así como por lo que sucedió en el tercer juego. Sin embargo, en lugar de contarle, Yui le pregunta por qué le contaría a alguien que lo miró con desprecio cuando se enteró de que era un asesino. Karogi estaba asustada cuando supo la verdad, pero aún así esperó por ellos. Sin embargo, Yui la llama a una carga que no quiere para los próximos juegos y le dice que se vaya. En casa, Yui cree que esta es la mejor manera de mantener a sus amigos alejados del juego, ya que hay vidas en juego. Justo entonces, Tenji recibe una llamada, y es de Manabu, llamándolos para un juego especial. Es opcional, pero si Yui no va, Manabu amenaza con hacerle algo malo a Karogi. Yui acepta ir. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir estos videos con tus amigos. Así podremos seguir creando más contenido como este.